Nos encontramos en el Mercado 20 de noviembre para preguntarle a la ciudadanía si conocen a Humberto Aldaz y esto fue lo que nos respondieron. Sí, sí lo conozco. Pues adelante, adelante pues lo apoyamos. Que siga ahora sí de que todo, sí, 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 ya me acordé de ese señor, sí lo conozco. Pero sí, sí, que siga, que siga adelante, que sea que los apoyamos. Mira, yo he escuchado el nombre, pero realmente no, la imagen no, no lo recuerdo bien, pero sí he escuchado el nombre. No sé. No. No señorita, no, no tengo ni idea. No, no sé. No. No, no sé señor. No, no, no sé. No. No. Como pudimos constatar en este breve sondeo, son pocas las personas que ubican a Humberto Aldaz y conocen de sus aspiraciones políticas. Con imágenes de Marco Galán, informó para Punto TV Latinoamérica Radiorama, Ana Laura Paz.